Clínica especializada en tratamiento de varices. Le damos todas, absolutamente todas las soluciones. Estamos en época de campaña, además. Graciela Requerón, estamos en este momento. Por favor, cuéntanos, ¿y quién vamos a darle la solución en este momento a esos molestos dolores en las piernas? ¿Consecuencia de las varices? Cuéntame. Richard, estamos en el lugar más importante que tiene en Doven, que viene a ser los quirófanos. Pues, en este momento están atendiendo a la señora Marcelina Mamani, que bueno, en anteriores ediciones ya habíamos conocido la historia. Y ustedes pueden apreciar cómo los doctores están en este momento en acción. Están atendiendo a la señora Marcelina Mamani. Y bueno, Doña Marcelina está completamente despierta, lúcida, viendo cómo la están atendiendo. Doña Marcelina, ¿cómo se encuentra? Estoy bien, me siento bien. Estoy viendo lo que está... Mente tranquilita, la noto. Sí, no me siento mucho dolor tampoco. Precisamente esta es una de las facilidades que otorga esta cirugía. Pues, el paciente logra estar completamente despierto y viendo qué es lo que están procediendo los doctores, conversando con ellos. Y de hecho, nosotros vamos a conocer más del procedimiento que le están realizando a Doña Marcelina. Nos encontramos con el doctor César Uriya y el doctor Álvaro Sánchez. ¿Cómo están? Muy buenos días, doctores. Explíquenos cuál es el procedimiento que al momento se le realiza a la señora. ¿Y cómo estás? Buenos días a ti y a toda la gente que nos está viendo, a la gente en el estudio. Lo que estamos viendo ahorita es precisamente cómo están actuando los rayos láser dentro de la vena enferma de Doña Marcelina. Recordemos que a ella se le ha realizado un estudio ecográfico previo, que es realmente fundamental, porque cada persona tiene un tipo de enfermedad diferente. No todas las varices las tratamos igual, porque realmente cada persona tiene particularidades y Marcelina es un caso típico de eso. Estamos tratando una vena que es poco habitual y una enfermedad avanzada para la edad que ella tiene. Ella tiene 48 años y está ya con una enfermedad avanzada con una úlcera varicosa. Entonces, pues, nosotros felices aquí de poder ayudarla y poder solucionar este problema que realmente la queja mucho. Así es, bueno. Y, doctora, lo que precisamente nos explicaban es de que ustedes están realizando el procedimiento en la parte superior de la pierna, de modo tal de que en la parte inferior, donde aparentemente se notaría más el problema, desaparecerá en tan solo unos cuantos días, gracias a esta operación. Correcto. Un saludo. Buenos días a todos. Es cierto, gracias al diagnóstico preciso, nosotros podemos determinar de dónde viene la enfermedad y poder hacer un tratamiento desde la raíz para poder solucionar el problema y que no vuelva a aparecer nunca más. A diferencia de otros métodos, nosotros tratamos, es decir, el tronco del arbolito. Es como un arbolito, esto tal cual. Las ramas y el tronco. Si nosotros vamos a podar un arbolito, el arbolito retoña. Si nosotros tratamos las varices que se ven a simple vista, vuelven a aparecer. Así que en Endoven, hacemos tratamientos definitivos tratando el tronco desde la raíz y en este caso solucionando también la úlcera varicosa. Un procedimiento realmente, nosotros nos hemos quedado sorprendidos por la facilidad, la rapidez e incluso cómo el paciente logra estar con una tranquilidad. Por eso es que conversamos con la señora Marcelina, para que ustedes noten cómo es que el paciente logra estar conversando con los médicos. No hay ningún problema, no se lo ceda por completo. Es una operación, una cirugía que realmente nos llama la atención por la facilidad. Y bien lo decía aquí el doctor Sánchez, la estética que después dará de recuperar la belleza en realidad de cada una de estas mujeres y bueno, y también de hombres. Correcto. Si bien yo hago hincapié siempre que las varices no deben tratarse solamente por estética, puesto que si bien es importante, por supuesto, las varices se deben tratar porque es un problema de salud. Es un problema que da muchos síntomas, picazón, dolor, pesadez, casos como doña Marcelina, incluso complicaciones importantes, trombosis, úlcera varicosa. Entonces, en realidad esa es la indicación de tratar las varices, no solamente por estética. Y en este procedimiento lo que nosotros vemos prácticamente todo el procedimiento se ha realizado por una punción de uno o dos milímetros que tampoco va a dejar ninguna cicatriz. Y estamos resumiendo el problema, bien decía el doctor Uriah, desde la raíz. La mejor de todo esto es que gracias a la campaña que tiene Endoven al momento, muchas más otras personas pueden lograr beneficiarse hasta este 27 de noviembre. Correcto. Nosotros, bueno, gracias a la difusión de ustedes, hemos tenido una gran, gran acogida. Hay muchos pacientes que nos están visitando de La Paz y del interior. Y también aprovecho para invitarles que nos llamen, que hagan su reserva hasta el día 27, hasta mañana. Nosotros con todo gusto vamos a hacer la evaluación, les vamos a explicar sobre la enfermedad. Vamos a hacer un diagnóstico adecuado, vamos a hacer una ecografía y, bueno, también ayudarlos en todo lo que se pueda para el tratamiento, ¿no? Richard, amigos del país, no saben cuán impresionados hemos quedado nosotros. Bueno, pues, son procedimientos realmente rápidos, concretos, indoloros y que va en beneficio de cualquier persona que está pasando por este problema de las varices y que realmente, como bien lo decía el doctor, que está con algún tipo de comezón o que no puede realizar su actividad diaria precisamente por el problema de las varices. Esto puede ser resuelto, puede ser solucionado y finalmente tener una salud plena, plena, en tan solo minutos. Y precisamente, seguramente la más ansiosa ya de salir de la cirugía es doña Marcelina, que ya está pronta de retomar su actividad normal, ¿no es así? Sí, señorita. Estoy muy contenta de que me estén operando los doctores y agradezco a Endoven, esta ayuda que me han brindado, un millón de gracias y lo que más contenta me tiene es que ya no voy a sentir esos dolores. Exacto, muy bien lo decía doña Marcelina. Lo esencial de todo esto es que va a recuperar, va a estar plena, no va a tener ninguna molestia, ningún dolor, ninguna preocupación precisamente por este tema de las varices. Y esto gracias a Endoven y una campaña que realmente deberán tomar en cuenta. Dime, Richard. No te decía, ¿qué te parece si en minutos volvemos para ver cómo se encuentra la señora ya en su momento de recuperación? ¿Cómo que se va a recuperar? Sí, en minutos. Volveremos contigo. Hablando de Endoven, y un saludo para los doctores, allá para el doctor Uri, el doctor Sánchez, hablar de la campaña que durará hasta el 27 de noviembre. Sí, gracias a la clínica especializada en el tratamiento de varices, para evitar de esteroestético y evitar todos aquellos dolores que tenemos en las piernas. Nuestra clínica abre las puertas para todos ustedes en la calle 10 de Obrajes para atenderles con este tratamiento a través del láser. Sí, señor. La mejor alternativa solamente con Endoven. Teléfonos 800-1010-49 y 275-02-22. Nos vamos a ir con Graciela Reque porque en cuestión de minutos termina la intervención, una cirugía de Endoven. Cuéntanos, por favor. Así es, Nicole. Totalmente sorprendidos, pero ustedes de seguro lo estarán más. Acompáñenme. Adivinen quién ya está completamente lista, sentadita ya para vestirse e ir a casa. Señora Marcelina, ¿terminó la cirugía? Sí, los doctores muy rapidito se han operado. Rapidísimo, exacto. Y precisamente estamos acá con los expertos profesionales, quienes han sido los responsables de darle la salud y el bienestar a esta señora, la señora Marcelina. Doctor, así de fácil. Sí, bueno, el procedimiento es sencillo, es rápido, es muy bien tolerado como lo habíamos para ella, independientemente de la edad. Estábamos hablando hace un momento que hay pacientes muy jóvenes o adultos mayores que también pueden hacerse el procedimiento sin ningún problema porque se hace solamente, como hemos visto, con anestesia local. Y bueno, pues estamos aquí contentos con todo el equipo de Endoven. Endoven no solamente somos los médicos, ¿no? El doctor Málaga, Sánchez o el doctor Urias. Somos realmente un equipo de personas, entre el personal administrativo, todo el personal de apoyo que tenemos, varios médicos que son parte del equipo. Y quiero aprovechar también para saludarlos y agradecerles porque son también parte de esta campaña, ¿no? Y esta campaña llega hasta el 27 de noviembre. A todas las personas que así lo necesitan, doctor, ¿dónde tienen que acudir? Ellos inmediatamente llegan hasta la clínica y ¿qué tipo de tratamiento, qué tipo de inspección se les realiza a los pacientes? Claro, bueno, lo primero que hacemos nosotros es tratar al paciente con mucha calidad humana, calidez. Esa es nuestra crónica acá en Endoven. Se pueden comunicar con nosotros a través de la línea gratuita 810 1049, nuestro WhatsApp 77553345. Y además que somos muy activos en las redes sociales, Instagram, Facebook, estamos siempre en contacto con la gente. Realmente tratamos de resolver algunas dudas antes de que venga el paciente. Y bueno, el paciente viene y hace su consulta, le hacemos una ecoscopía, que es la clave de todo, el inicio del tratamiento y luego le hacemos pues el tratamiento con láser. Perfecto. Una evaluación clínica hecha por profesionales para que de este modo, como ustedes pueden ver, ya la señora Marcelina ya está completamente ya paradita y lista, lista para irse a casa. Y así nosotros la hemos acompañado en este procedimiento tan importante que estamos más que seguros, ¿no? De que la señora Marcelina podrá retomar sus actividades diarias, pero lo más importante que lo hará sin dolor. Lo más importante que lo hará sin dolor. Graciela, qué maravilloso, de verdad. En cuestión de minutos ha finalizado esta intervención. El aplauso para el Doven porque le cambia la vida realmente a las personas y bueno, esta es una cirugía completamente efectiva. Así que ya lo saben. Muchísimas gracias, Graciela, por esta información. Nosotros vamos a continuar con más. Tenemos sugerencias.